Se puede, es como, a ver, toquame, toquame Así es Es mi energía Más, no oye Si, oye Aparte, nada más se mueve, se ve como se mueve Ya sé, yo con un video cañón, realmente no ¿Qué tal? ¿Qué te da? ¿Qué te da? Te tomaron hasta video ¿A mí? ¿Te acuerdas si es floja? No, 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 eso no quiere decir floja, eh Pues sí, si no se mueve ¿Qué quiere decir que es pacífica, linda, encantada? Gabo era una cosa Goza Se movía, pateaba De día, de noche, todo el tiempo Era un estado de Ay, se mueve atrás ¿Aquí? ¿No, mi atrás? No, se mueve así, sí Exacto, a uno le gusta Y le hagas así, según le gusta Cuando se mueves Cuando se mueves Cuando está en, está en como Obvio Cuando no se mueves Cuando está de olvida Y está bien O como decía en el video Cuando yo estaba dando a luz Le decía a una que iba a dar a luz Un video Chistosísimo Llegó el doctor Y como no bajaba el bebé Se subió sobre de mí Y me empezó a hacer Así, así Y la pobre parturienta ¿Cómo? ¿Cómo? Se me va a subir el doctor Y va a empezar Hasta que salió el niño Como Aquí Aquí ¿Ves? ¿Aquí se está obligada? ¿Aquí? ¿Por fin? ¿A ver? No ¿Aquí se sienta? ¿Qué te hace tan paciente? Sí, pues sí, con calma ¿Qué piensa a ti? Gracias 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 Y además Es de muy buena suerte Tocar la panza de las embarazadas Sí, ahorita la necesito Sí, ¿eh? Háblale tú A ver si con tu voz aguda No ¿Cómo? Oye ¿Cómo le haces? Ve Ve Pobrecita Háblale bonito Otra vez Es lo más feo que ha oído Desde que no se No ha nacido No ha nacido Se formó Se formó A ver ¿Aquí se trató Se trató Es lo más que ha No ha nacido